Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Kronos, el auto argentino. Esta semana tuvimos la chance de probar la nueva Fiat Toro. La pick-up compacta recibió su rediseño de mitad de vida y adoptó mayor equipamiento, nueva motorización e incorporó versiones inéditas y desde hace poco más de dos meses se encuentra disponible en el mercado argentino. Después de su lanzamiento en Brasil, donde se produce, Fiat presentó la nueva Toro 2022 en Argentina. Se trata del restyling de mitad de vida de esta pick-up que viene no solo con novedades estéticas, sino también con un mayor nivel de tecnología, asistencias para la conducción, nueva motorización turbo y una amplia cantidad de versiones. Más allá del nuevo diseño frontal, con reposicionamiento de faros antiniebla, ópticas full LED, nueva parrilla, logo inédito, entre otras cosas, una de las modificaciones troncales se encuentra puertas adentro, ya que el tablero recibió un nuevo estilo. Por ejemplo, tiene dos tipos de consolas centrales de 8.4 y 10.1 pulgadas, según la versión, con la novedad del posicionamiento vertical de la pantalla que la hace innovador para los modelos de más alto nivel. Tiene además cargador inalámbrico de teléfono celular, GPS, sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, instrumental 100% digital de 7 pulgadas, climatizador bisona, botón de arranque sin llave, sensor de lluvia y crezpuscular, por mencionar algunos elementos. A su vez, sumoadas ayudas para la conducción con la presencia de asistentes de frenado precolisión, asistencia de mantenimiento de carril, sistema automático de luces altas, entre otros componentes que se complementan con siete bolsas de aire, con control de estabilidad y tracción, con control electrónico de descenso, con protector de cárter, control de presión de neumáticos, cámara, sensores de estacionamientos traseros y también delanteros. La capacidad de carga es de una tonelada, mientras que posee un sistema de tracción integral y función 4WD Low. En relación a la mecánica disponible, según la versión se va a ofrecer el conocido 1.8 aspirado de 130 caballos, asociado a una caja automática de seis velocidades, o el 2 litros turbodiesel de 170 caballo, combinado con una transmisión automática de nueve velocidades. Una de las estrellas es el nuevo propulsor 1.3 Turbonafta de 175 caballos, que viene acompañado de una caja automática de seis velocidades. Entre las configuraciones disponibles, se suma la tan esperada versión Ultra, con componentes estéticos exclusivos que lo posicionan en lo más alto de la gama. La garantía de la nueva Fiat Toro 2022 es de cinco años o 150.000 kilómetros, y los precios van desde los 3.653.000 pesos hasta los 5.767.000 pesos para la versión Ultra, que es la más nueva de todas las presentadas en esta última versión. ¡Suscríbete al canal!